Gracias por la acudir a esta convocatoria de la prensa, convocada por Euskal Herria Bildu, para anunciar que en Euskal Herria Bildu iniciaremos el curso político con la culminación de un proceso participativo abierto a la ciudadanía a través de la página web y a la que invitamos, seguimos invitando a participar a todas las personas que se identifiquen con el proyecto y con los objetivos de Euskal Herria Bildu, un seminario culminación de todo este trabajo abierto, participativo, con las puertas abiertas a todas las aportaciones, que celebraremos el día 6 de septiembre en el Cuchaspacio de Donostia y en la que se concretará, ese será el objetivo de la planificación para el presente curso político 2014-2015. Hoy vamos a adelantar cuatro de los objetivos principales de lo que va a ser esa planificación. En primer lugar, Euskal Herria Bildu comenzamos el curso político dispuestos a aprovechar la circunstancia de que el derecho a decidir está ya en el centro del debate político. Los procesos de Escocia y Cataluña han metido el derecho a decidir en la agenda política internacional. El proceso de Cataluña y la nueva situación política de Euskal Herria, por un lado, y la situación crítica, hay que recordar, en la que se encuentra el Estado español, por otra, son factores que condicionan el escenario político y que se dejarán notar con fuerza en este curso. La pregunta que vamos a responder, y se debe responder, es la siguiente. ¿Qué planteamos para avanzar en el derecho a decidir? ¿Qué ofrecemos al país? Nos quieren convencer de que los caminos de Escocia y Cataluña son dos modelos diferentes. Así lo dijo ayer el mismo Lendakari Urcullu. Nada más lejos de la verdad. No hay dos modelos, sino un único camino. Son dos pueblos que van a ejercer su derecho a decidir que están dispuestos a ejercer un derecho democrático. La única razón para que el camino de Cataluña no sea el mismo que el de Escocia es que el Estado español no tiene voluntad alguna. Pese a lo cual, la sociedad y los representantes políticos catalanes han decidido seguir adelante. El Reino Unido ha ofrecido a Escocia un proyecto basado en la unidad sin tener miedo a la confrontación democrática y ha dejado en manos de los y las escocesas la decisión. ¿Pero qué nos ofrece el Estado español? ¿Qué es lo que ha ofrecido y está ofreciendo el Estado español, el Partido Popular de Mariano Rajoy? Represión, negación, permanentes zarpazos del Tribunal Constitucional, más de 14 leyes invalidadas por el Tribunal Constitucional, legítimamente aprobadas por el Parlamento de Navarra, las EPSVs, la comunidad autónoma vasca, etc. ¿Qué es lo que ofrece el Estado español y Mariano Rajoy al Partido Popular a un pueblo como Euskal Herria? El Estado español, es evidente y lo sabe cualquiera, no tiene voluntad democrática. No tenemos un Estado en el que desarrollar el modelo escocés y no parece que lo vayamos a tener en un futuro. Tampoco, como demuestra el camino recorrido por Cataluña y también que va a recorrer y ha recorrido Euskal Herria. Ante esta situación, consideramos nuestra responsabilidad ofrecer a la sociedad una hoja de ruta basada en el derecho a decidir que sea factible de desarrollarse en pasos prácticos. Es lo que llamamos modelo propio, modelo Euskal Herria. El modelo que se desarrollará contando con el conjunto de la sociedad, con su participación y en función de su propia decisión. En el seminario del día 6 de septiembre, Euskal Herria, Bildu, reflexionará sobre las fórmulas para superar la imposición y recorrer el camino propio basado en la decisión soberana de la sociedad vasca. Como segundo punto, en dicho seminario y dentro de los objetivos principales de lo que va a ser esa planificación para el presente curso 2014-2015, planteamos los pasos y propuestas que Euskal Herria, Bildu, proyecta como alternativa social y económica. Si bien es cierto que los últimos datos económicos, macroeconómicos, no son tan malos como los anteriores, pues también lo es que no hay visos de que la situación social mejore y la precariedad, el desempleo y la pobreza siguen a día de hoy creciendo. Además, los poderes económicos y las fuerzas políticas a su servicio continúan impulsando las medidas que nos han traído a esta crisis económica. Y eso es así, tanto en el caso del Gobierno de Gasteiz y el Endacar Urcullu, como en el caso del Gobierno de Navarra y la señora Parcina. La aportación que podemos hacer en este campo, tanto en las administraciones en las que tenemos responsabilidades, como en todos los ámbitos en que tenemos presencia, es una de nuestras prioridades para el presente curso político. En tercer lugar, y brevemente, es fortalecer, nuestra tercera prioridad es fortalecer Euskal Herria, Bildu. Un instrumento al servicio de la sociedad, al servicio del cambio, al servicio de los objetivos de la Constitución Nacional, de ejercer el derecho a decidir, de lograr la paz, la normalidad política. Y, evidentemente, somos conscientes de que un instrumento al servicio de la sociedad debe estar en permanente disposición de mejorar los cauces de participación y llegar a ese conjunto de la sociedad que va más allá de determinadas siglas concretas que suman y hacen otras, sino que realmente buscan y encuentran un referente a sus inquietudes, sus preocupaciones y sus anhelos políticos en Euskal Herria, Bildu. De eso vamos a hablar y va a ser nuestra tercera prioridad. Y vamos a ofrecer a los independentistas y soberanistas de este país de izquierdas más opciones de participación y de propuesta. En cuarto lugar, y finalmente, vamos a construir la oferta de Euskal Herria, Bildu, en las próximas elecciones forales, municipales y al Parlamento de Navarra, en un ejercicio en el que la ciudadanía va a tener la posibilidad de elegir, tanto a los representantes más cercanos, como son los ayuntamientos, pero también unas importantes elecciones, las juntas generales y al Parlamento de Navarra, va a ser un elemento que, evidentemente, va a estar también encima de la mesa, como no puede ser de otra manera. En la reunión del día 6, concretaremos la planificación del presente curso, un curso muy importante, un curso que debe estar marcado por la participación de la sociedad y, además, lo vamos a hacer por convencimiento y porque es necesario, porque la ciudadanía sí lo demanda, no de arriba a abajo, en despachos oscuros, decisiones no contrastadas, sino que sea un proceso en el que estaremos y estamos abiertos a la participación y a las aportaciones de toda persona que se identifique con el proyecto político que representamos Euskal Herria, Bildu. Hablamos de un proceso participativo que ya ha comenzado, porque ya está abierto el proceso para hacer aportaciones a la planificación de Euskal Herria, Bildu, para este curso 2014-2015. Ya estamos recogiendo las aportaciones a través de la página web y el día 6 finalizará el proceso y le pondremos todo ello en común. Queremos también aprovechar esta ocasión para invitar a la sociedad a participar en este proceso. Trabajaremos en base a grupos de trabajo, de temas como libertades y derechos, democracia participativa, educación, socioeconomía, euskera, sanidad, política feminista. Quien lo desee puede apuntarse a participar en los mismos y animamos a ello a través de la web de Euskal Herria, Bildu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!